Qué grande, qué grande, campeón del mundo, el señor Marquilocuras Eh, tirate aquí, si no quieres morir ya ¿Por qué me has tirado a la peor parte del mago? Acuérdame que mucha gente de la World Cup cayó aquí Hay 34 frikis aquí No pasa nada, no pasa nada Madre mía, cómo viene el bro este, viene fuerte ¿Te has ido? ¿Qué pasa? Te lo digo yo, claro Madre mía A ver, me están dando fuerte en el ano Tira para atrás No Vete, vete Ah, me he matado un jugador O sea, hemos querido en el peor parte Un chaval que lleva un hueso de imagen de jugador Y nosotros hemos ido roídos por él Va a ser imposible ganar, ¿tú crees? Eh, sí Vamos al señorío, vamos al señorío Que es el mejor lugar del mundo Eh, yo me he tirado ya en Parque Placentero Porque me lo marcaste ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay, verdad! ¡Tú! He marcado más que tú No otro lo ha marcado, sino tú ¿Pero qué has dicho? ¿Te ibas a cambiar el nombre de dicho antes? ¿El nombre? No ¿A qué quieres que me lo cambie? Que ves de cambio aquí No sé, código con K o algo, tío Así más trapper Pero puede ser que me ponga TH como tú Que estoy orgulloso de lo que somos Oye, si quieres Dime Yo estoy aquí en la montaña Y lo que puedo hacer es tirarte literalmente un boloncho Tíramelo, tíramelo Porque yo sé que tú eres un boloncho player Y te lo puedo tirar 3, 2, 1 Allá va tu bola La pillo en el aire, la pillo en el aire, la pillo en el aire La pillo en el aire Has tirado Pero es que me dice que iba a rodar colina abajo Y ha rodado una mierda Que tampoco controlo tanto, tío Juego, pero también follo ¿Qué te haces más? ¿Pajas o follo? Eh, en un mes Depende, si es un mes Con mi chica viéndolo habitualmente Evidentemente más foitos Si es un mes directeando Muchas más pajas sin palo Los meses duros de directos Sí que sube la media Los meses duros de directos No la meto ni fuera de directo Otra pequeña curiosidad Pero bueno, tampoco estamos aquí En la vida personal No, no, no ¿Quién crees que sea youtuber Que más baja la media De en general los youtubers? ¿Me te sacas? ¿Bum, bum, chao? Como la casa de papel, correcto Pero así conocido, no conocido Que de nuestros amigos Que de nuestros suscriptores Entre Están No puedo yo Vamos a santurar eso, chicos Yo sé que nuestros suscriptores Están en esta edad En la que, bueno, pues estos temas Ya le empiezan a interesar, ¿no? Yo sé que a nuestros suscriptores Les suda bastante La partida que están viendo Pero si juntamos algún salseito De la comunidad Siempre se van a quemar Habría que hacer algún vídeo De fiesta, en plan, todos Yo a una fiesta Me llevé el vlog Y jodí la fiesta a todos En el concierto de Bad Bunny Lo tenéis en mi canal, chavales Ay, Dios mío Qué horrible, nada Retiro lo dicho Cuando me vio todo el mundo Con la cámara Todos se pensaban Nah, no va a ser capaz De grabar en medio de un concierto Ay, joder No es la fiesta No hay nadie en Parque Placente No, está el juego súper raro En plan, donde tú crees que hay gente No hay Pero luego te caes para sobrevivir Vale, lo que hace mucho tiempo Que no me pasa Jorge, me ha pasado por primera vez Contigo en mucho tiempo Es tener casi a tope la madera En la primera ciudad que caigo O sea, ya tiene que ser puta mierda La partida Para que esté pasando esto ¿Te va a decir? Si ganamos, tío Es que la gente Vamos a ver cómo se entretiene Con esta conversación Y luego ya ganamos O sea, lo van a tener todo en un vídeo Lo van a pasar mejor En un vídeo así Que en un vídeo de Amped Así que intenta todos los días ganar Es que lo intenta Pero a veces no lo consigue Entonces le crea frustración Y yo creo que eso lo que hace Es que sea peor persona Sí, y además baja en calzoncillos A mi habitación Y empieza a decir No sabes lo que me ha pasado Yo he vivido con él Eso lo tengo experimentado Lo sé cuando viene así Además que baja en calzoncillos Pero arrastrando los pies Más o menos así ¿Te vas a oír eso? Y ya sabes que viene Vale, aquí viene Vale, ya tengo el tope de Madrid Aquí, asco Muy buen vídeo Yo lo que haría sería Dar aquí una pequeña vuelta por el neopiso Sabéis que es esta ciudad futurista E intentaría ver Si hay algún dúo disponible Para su asesinato Algún dúo que además No fuera muy habilidoso Porque no estamos en horas De tampoco concentrarnos ¿Sabes? 3 de la mañana Como decía el rival También te digo que está sin lutear Neopicados Cosa que ya me está mareando A ver No estamos en creativo, ¿no? Pone 22 De momento creo que hay gente Te lo juro Que yo pensaba que era una posibilidad En plan Estoy hasta la polla, ¿eh? O sea, quiero No sé, no quiero ya ni matar Quiero morir, ¿sabes? Pero algo quiero hacer Quiero que me den la victoria Sin hacer nada En plan hablando así Me estoy mareando de verdad, ¿eh? Mete en el vídeo Cómo reinicio esto, Jorge Que la gente va a flipar Es en plan que Lo reinicio tan rápido Que no me caigo Bueno, ahí me he caído un poco Lo voy a hacer desde aquí Para que la gente lo vea Aquí ve Aquí ve Aquí sabes quién caía mucho Mongral Sí Eh, ha reiniciado algo Gente, gente, gente Jorge, en neopicados Aquí enfrente En la fumeta Te lo marco Acaban de reiniciar a un chaval Un chavalito, de hecho A ver si los puedo pillar De alguna forma Me voy a poner por ahí Están aquí dentro, ¿vale? Les oigo, les oigo No les veo, pero les oigo Vale, voy a jugarme No, no, espérate No, bro Para jugarme La voy a venir por aquí 4% de 50 ¡Uh! Qué malo que soy Espérate, espérate, espérate Que viene, que viene Vale, un chaval lleva Un escabetazo bastante tocho Aunque nos quiten vida Podemos recuperarla aquí Con los sorbetes Uno, tocao Déjame, déjame, déjame Vamos por detrás Sí, que verdad Que si viene gente por detrás Ya es una faena Bastante grande ¿Por qué uno? Buenísima Te los has cargado los dos ¿Sí? Sí, y nos ha disparado gente por detrás Buenísima, buenísima Eh, no sé si has perdido vida Pero he marcado por ahí Una de 50 Primera kill de la partida Cuando quieran 18 Se me cae la oreja Eh, ¿dónde? ¿Desde dónde los disparas? Voy a tomar las curaciones Pero estoy ya contigo, ¿eh? Yo voy a ir a saco Toma por culo Sí, sí, hombre Es que si no vamos a sacarme Esta partida No hacemos nada Me están disparando No paran Y no sé desde dónde Es horrible Creo que ha sido aproximadamente Por aquí, por esta zona Pero no he conseguido Sí, es desde ahí Pero desde un punto bajo Ah, pero tienen que estar Dentro de este edificio Tampoco me van a engañar Bueno Tienen que estar por aquí, tío Han volado para Sí, para donde te he marcado Voy con el voloncelo Abajo y a la derecha Hay bastante gente aquí, ¿eh? Bastante gente en poco espacio ¿Qué hago yo? Se están peleando, se están peleando 60 Se están peleando 60 Si quieres, vamos No sé ni jugar a este videojuego Ya, pero bueno Bastante gente aquí Bastante buena, ¿eh, David? Sí, te estoy viendo Te estoy viendo desde arriba, ¿eh? Tranquilo que te puedo comersear Vale, pues ahí tienes uno debajo Mira, mira Ahí justamente Ay, Dios Un ataque aéreo Que no sabía yo Que me iba a caer en la cabeza Ay, Dios Santo Además que brilla a muerte Y hay otro debajo Qué marido El debajo lo he dado yo El debajo lo tengo yo Le he dado bastantes Pero el de arriba sí que no Vamos a hacer el focus al de abajo, ¿vale? Vengo aquí No, ahí un chaval Me está subiendo ahora de repente No, lo voy a bajar yo Me tiro yo rápido Me gusta la idea de subirse Sería una pena la verdad Que lo matara en el aire Me sentiría tan contento Y tan feliz Es que de repente No puedo dar bala En plan, parece que... ¿Qué es que se ha bajado? Dios loco, a lo mejor Me cago en mi puta vida, chaval Qué reventada me he pegado Me cago en la puta No me mato No me mato, no me mato No me mato No me mato No me lo puedo creer, David No puedo matar ya Estoy arriba del todo Ah, que está en el tejado del otro Vale, ok, ok Ok, chicos Ok, ok Vamos a venir por ahí enfrente No creo que... Sería imposible, Daniel Sería imposible Vamos Te prometo que me tiro Entre jefes de heretics Siempre hay que llevarse... Vale, vale Vale Me tiro dos de estos Nos vamos ya Lo tengo aquí, lo tengo abajo, ¿eh? No te rayes Ahora hago así Ahora hago así Y me sigo yendo Y ahora hago así Y me he ido, Jorge, me he ido, me he ido No me jodas, eso es inmi, bro La cosa sería que te fueras tú ahora, pero... Vale, yo me he ido, yo me he ido Yo me he ido también No sé cómo lo he hecho, me he cargado un pavo y me he ido ¿En serio? Sí, lo puedo estar aquí Estaba bastante en el suelo, pero bueno, también vale Eh, tengo fogata, ¿eh? ¿Lo quieres? No, me estoy tomando un botequi Vale, vale, vale Eh, no sé dónde, no sé dónde hay gente Pero bueno, quedan nueve personas Esta sería la partida más random de la historia ¿Tienes material? ¿Me puedes compartir lo que puedes? Muy poco, ¿eh? No tengo casi nada ¿No doy nada tú? A mí, aunque sean 20, me ayudas No doy todo mi hierro También llamado metal, ¿no? Pero yo lo llamo hierro Hierro, sí Hierro como lo que te tomas en la leche A ver, eso es calcio No, no, no Me den de pequeño Me den de pequeño Me den de pequeño Eh, yo iría para allá, ¿vale? Y te dirás, ¿para qué? Y te diré Para coger el loot de la peña ¿No, ni aquí a dónde estábamos o qué te pasa? No, es que ya está Esto es fatal, no No se puede Tienes abajo hay un cofre Que yo lo acabo de ver con los ojos Estoy cogiendo, te lo prometo Y el otro cofre Además tenemos loot bastante de mierda Yo al menos, o sea, no tengo nada Ni legendario, ni épico, ni nada Dime, dime Que te para de escuchar de repente No, que no tengo nada bueno En plan, ni un solo elemento Que tú dirás Wow, qué gran ítem tienes para ganar A ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? Ven, ven, ven aquí, ven aquí Ven, ven, ven aquí Si puedes cogerlo Espérate que hay un chaval volando por ti Sí, no, tengo aquí bastantes personas Incluso uno Es que todavía había Todavía había gente en épica 2 Le he dado una balita Pero no más Yo lo que quiero entregarte Con todo mi corazón Es un escudo de 50 Que no te lo voy a dar nunca, la verdad Me vendría genial Y además, ahí hay 2 en la casa Así que, si verdad Podemos ir para allá Corriéndito No vayas aún Que tienes 2 sacios ahí Grefux Pero yo le rusaría Porque la partida ha sido tan pesada La partida ha sido tan action Vamos Venga va, pues Bueno, son los de aquí Te voy a dar una cosa Para que lo rusées bien Vamos a ver Uno de estos Estoy 3 Entonces, ponte arriba del tejado Con un tiro magioso Y yo mientras Lo que voy a hacer Una, dos y El caso que se han hecho Qué pesadillo Vale, le he dado 100 De hecho No sé cómo ha salido Bien este invento Pero literalmente ha salido Vale, uno muerto Yo también estoy un poco tocado Pero no pasa nada Me lo cargo Coge todas sus cosas Espérate ¿Estás bien David? ¿Estás bien David? Puta broma del siglo Sí, aquí contigo Vale, tenemos un pavo A la derecha abajo Vale, vengo conmigo Voy a tirar una de impulso Voy a tirar una de impulso No, tengo Tengo 3 de impulso Podemos escapar Pero sería bueno Kilear a esta peña Yo inclusive Acabo de pillar un moloncho Que hay aquí de repente No sé cómo lo dice Tenemos aquí David Bastante tocado estoy Ahora mismo yo Me voy, me voy, me voy Han tirado de invierte tormenta Se intenta huir lo máximo posible ¿Eh? Todo el mundo Vale, esté muerto Muy tocado yo 14 de vida, 14 de vida David 14, 14 Muerto Ay, no sé cómo 14 incluso 14 Podrían haber Madre mía la hostia Que le he pegado a este hombre No sé ni cómo lo he hecho Qué buena bro Ven Lo he rematado Y bueno, si te pudiera reanimar a ti Sería impresionante Sería increíble esto Que le vas a hacer ahora mismo Estoy yendo Vamos David Vamos Ay, mi compi Estamos en zona Si te reanimo aquí ganamos Nada, no me lo puedo creer Lo que estamos haciendo O sea, no tienes sentido Sabantida de mierda La vamos a ganar a la primera ¿Por qué la vamos a ganar? Si quedan 4, 37 otakus Dame, dame, dame un poquito Dame un poquito de cosas Para curar mi corazón Si tuvieras mi imagen De mi inventario Te reíes Nada chicos Aquí fuera tienes algunas cosas Algunas de otras Bro, no hay nada ¿Verdad que yo me tome o qué? No No hay nada ¿Podría intentar buscarte algo Por la parte de arriba? Vamos a intentarlo Ah, hay un drop, ¿no? O sea, me refiero Ganshit ¿Cómo que ganshit? Si esto es ganshit Hay un drop aquí Venta el drop, venta el drop Cuidado Te cubro un poquito Si hace falta Intenta dispararles a los de arriba A ver si hay algo de curación Vale, ven ya, ven ya Voy, voy, voy Tírate, tírate, tírate todo Yo te voy a cubrir aquí como puedas Bueno, vienen cohetes Son como propongas Otros, seguramente Luego te tiras los chuki chuki esos al suelo Y le damos Inclusive los voy a tirar yo Avísame cuando te des mía Ya, habría que rotar, ¿no? Tengo lanzadera, ¿eh? No sé si eso te lo he dicho antes ¿Tienes lanzadera? Vale, yo voy a pillar este boloncho ¿Te queda algún impulso? No, pero pillamos lanzadera Yo diría ya, ¿eh? Queda uno, ¿eh, David? No sé si tú has tratado un poco eso No sé si tú lo sabes eso Vamos a matar Ven, ven, ven Vamos a hacer la jugadita a los dos Este arriba del drop, ¿eh? Ah, que tú vas volando Lo voy a tirar, ¿eh? Ah, que tiene la delta desplegable No parece que tenga un skin de loco Pero claro, nunca te fías Lo tengo aquí yo, ¿eh? Lo tengo aquí yo A ver si le meto un quick No me lo puedo creer Lo que me estaba haciendo Es alto, ¿eh? Es uno de estos que, de repente Como quita, ¿eh? Como quita, ¿eh? Como quita, como quita Qué buena, bro Let's go Ya se acabó el intercone Para quien se dice Y que somos Campeones del mundo Como King y Buga Buga Sin sentido esta partida De mierda No teníamos previsto ni ganarla Hablando de cuántas veces David Fue También hemos hablado de los amigos Y un poco de nuestra vida Hemos hablado un poco de todo Esto es Heretics No te imaginas, super raro Bueno, un vídeo más raro del mundo Hacía muchos meses Que no trabajábamos juntos Aquí los dueños de Heretics Y simplemente deciros Desde aquí Que si vienen cosas Muy guapas Sé que todo el mundo Todos los youtubers Todo el mundo dice lo mismo Pero confiad en nosotros En nuestro equipo En nuestras cabezas Y en nuestro gran proyecto Y nada Que un placer grabar contigo Ya sabes que en cuanto me lo dices Estoy aquí el primero Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!